Hola chicos sean bienvenidos al canal, yo soy su amigo Viri y el día de hoy les voy a presentar mi colección de juegos y les voy a mostrar los juegos que quedan por abrir y que quiero traerles al canal y quiero que obviamente usted decida en lo que termine el juego de Valkyria Crónicas, decida que juego quiere que yo le suba al canal después de terminar Valkyria Crónicas, así que vamonos allá Bien chicos ya estando aquí les voy a mostrar mi colección completa de juegos que son todos estos que usted ve aquí, son todos ellos los que ve aquí y les voy a mostrar los primeros dos o la primera serie de dos que obviamente son los juegos que ya he jugado y obviamente por último les voy a enseñar los que no hemos jugado y los que por ejemplo este Valkyria todavía lo estamos jugando De primero tenemos a Monster Hunter, uno de los juegos que más me ha gustado, uno de los mejores juegos que he jugado y si sale alguna nueva versión la voy a jugar, viene de cajón a casa Sigo subiendo de vez en cuando contenido del juego así que síganme al canal y échenle ganas Tenemos el The Crew, me trae muy buenos recuerdos, es un buen juego para recorrer Estados Unidos y conocer un poco de él, el juego está bastante bien, lo recomiendo, sí, lo recomiendo, está muy bueno El Horizon, genial juego, uno de los mejores juegos de este año y que receto mucho aquel que lo quiera comprar, ya está la versión creo La versión que trae el DLC completo, la edición del año y está muy bueno, huéguenlo El The Order si quieren que lo traiga, pues se los traigo y se los muestro, aunque no se los muestra, está bastante bien, la historia está muy bien, aunque es un poquito corto el juego El Battlefield 1, no he terminado la historia, si quieren que se las traiga, se las traigo con mucho gusto al canal y este es otro de los que tenemos El The Division, que viene este año, que viene 2019, viene la edición 2 de Division y ya lo tenemos apartado para que lo puedan ver Esto creo que no está subido en el canal, pero si quieren que les suba la historia de Division 1, con mucho gusto se los subo, vale Daging Light, que también lo jugué, es un juego de miedo, bastante interesante, tipo RPG Y no lo terminé de jugar por X o Y, pero si quieren que se los traiga al canal, me dicen Ya, el juego ya tiene tiempo que lo tengo, y bueno, pues si lo quieren disfrutar, me salió barato, me costó 300 pesos El Bloodborne, uno de los icónicos juegos de mi canal, con los cuales empecé a jugar Se los recomiendo muchísimo y si quieren que los traiga ya ahora sí, en una versión con mejor calidad, me dicen y se los traigo, vale El Knack, uno de los mejores juegos que he jugado Y la verdad es que me encanta, el juego está muy bien No lo terminé porque mi primo se cambió de casa y pues ya no me pudo acompañar a jugarlo Por si quieren que se lo suba al canal, se lo subo Ya está también la versión 2 de Knack Y tampoco no lo he jugado, no lo he comprado, pero me gustaría si en algún momento comprarla y jugar con alguien más Uy, uy, se me va El Need for Speed, que también ya lo subí al canal, este sí está subido La verdad es que me costó un poquito grabarlo porque el juego está completamente para jugar en internet Y a veces se me iba la conexión, creo que todavía no tenía el router GTA C5300 de la marca Asus Y tenía problemas para jugar, una vez que compré el GTA C5300 ya no tuve problemas Y así que tienen que tener una buena conexión si quieren comprar este juego Está bueno, pero tienen que tener una buena conexión El Watchdog 2, que lo subí hace poquito al canal Lo recomiendo, está muy bueno, yo tengo la edición Gold Como pueden ver, esta tirita de aquí es la que me dice que es la Gold Y por aquí tengo de tener también el Watchdog 1 Yo recomiendo que si tienen los dos Recomiendo, si tienen preferencia por comprar uno y otro Compren el de Aiden Pierce Que es este de aquí, el Watchdog ¿Por qué? Porque tiene una mejor historia A mí me gusta personalmente más que la historia de Marcus La de Aiden Pierce es mucho mejor que la de Marcus La de Marcus es una historia más desenfadada para hacer desastres Algo tipo GTA, te pierdes, terminas la historia y se avalió madre En el caso de Aiden Pierce la historia es un poco más profunda, más elaborada Los personajes no son hechos al ahí se va y demás Entonces recomiendo más jugar Watchdog 1 que jugar el 2 Pero si quieren preferenciar el 2, pues ya lo tengo en el canal y también lo pueden ver ahí El Grand Kingdom También lo subí al canal Uno de los juegos que más me ha gustado, está bastante bien Me faltó mucho contenido más por subir Aunque no lo he terminado de subir y si quieren que se lo siga subiendo Pues me dicen, vale El Mad Max Recomiendo este juego muchísimo Chicos, cómprenlo si pueden comprarlo Está muy bien el Mad Max Del mundo de... del personaje Está muy bien hecho Casi casi igual que las películas Obviamente tiene sus diferencias Pero juéguenlo, están muy bien los retos Los jefes, la historia Tanto el inicio como el final están bastante bien Yo los recomiendo 100% Vamos a acomodar esto porque Uy, se me está haciendo muy pesado Vale, dejamos el Mad Max El Tomb Raider que lo acabamos de subir hace poquito Con Lara Croft Vamos a seguir con la historia Estoy tratando de conseguir la versión 2 Que es la de Rise of Tomb Raider Y me falta de ahí la de Shadow of Tomb Raider Que también estuvo en oferta en este buen fin Del Asus Uno de los mejores juegos que ha creado Sony Y obviamente Naughty Dog En conjunto Recomiendo comprenlo Está muy bueno Viene la parte 2 Ya sea en este año O para PlayStation 5 Y obviamente la vamos a traer Si aún seguimos vivo Otra versión de Grand Kingdom Porque es que tengo dos Y tengo una edición que compré Sencilla y una edición especial Así que lo dejamos aquí El Mass Effect Andromeda Aunque tuvo muchos problemas Al principio Cuando salió recientemente al mercado Es uno de los mejores juegos A mí me gusta muchísimo La verdad lo recomiendo comprarlo Ya no tiene ese problema Que tenía al principio Así que el juego va muy bien Lo acabé 100% Creo que lo único que me faltó Jugar fue multijugador Pero está muy bueno Lo recomiendo Cómprenlo El Sword Art Online Hollow El Sword Art Online Lo jugué antes de que me empezara A subir mis videos A YouTube Así que lo recomiendo Jueguenlo chicos Está muy muy bueno El juego Y el Ultim Down Que también lo subí al canal Aunque no tenía una resolución Muy buena Estaba empezando en YouTube Y lo que tú quieras Está muy bueno La historia gira en torno A nueve personas Ocho o nueve personas Las cuales Hay un evento tráfico Que pasa un año anterior Y No voy a narrarles mucho Porque está en el canal Pero en sí Al final tienes que Hacer ciertas acciones Como Quick Times Con los cuales vas salvando A todos los personajes Y al final Tú eres el que decide Si salvar a uno O otro o no Porque depende De lo que pase en la historia Si te caen bien Mal, etc Pero La versión que yo jugué Creo que solamente salvé a dos Y Luego lo volví a jugar Y ya salvé a todos Así que bueno Lo recomiendo Está muy bueno Jueguenlo Si tienen la oportunidad Y bueno Esos han sido Los juegos Este Voy a poner acá Esos son los juegos Que ya he jugado Que ya tengo Que ya he pasado ¿Vale? Y obviamente Los que quiero presentarles Son estos El Valkyria Chronicles Que ya lo estamos jugando Está muy bien el juego Me parece muy bien Y Voy a terminarlo Espero lo sigan en el canal Próximamente Estará su unboxing también O ya habrá pasado Cuando usted esté viendo este video Y Pues obviamente Déjenme sus comentarios No se les olvide dejar un me gusta Un like Un comentario Para el canal Vamos a dejarlo aquí Apartito Tenemos el Resident Evil 6 Que no lo he terminado De jugar Porque estoy esperando A ver si consigo Un control nuevo A ver si bajan Los controles de Playstation 4 Bajan de precio Porque están bien caros Los cabrones Y puede invitar a alguien Para que me venga A ayudar a jugar Entre dos Porque de hecho Creo que este juego Está muy bien Y Igual que el 5 Pero jugándolos Con dos personas Vale El Shadow of Mordor Hermanita no me mates Que aún no lo he jugado Si porque este me lo regaló Mi hermanita El Shadow of Mordor Y este No lo he logrado jugar Por X o Y Ya está la versión 2 Ya también la pedí En cuanto la tengamos También vamos a empezar a jugarla Ya la voy a jugar hermanita No me mates por favor No me mates No El Uncharted 4 Que obviamente voy a buscar Aquí el otro Donde está Ya está Voy a empezar con el Collection El Uncharted Collection Que aunque ya lo jugué El 1 y el 2 Me falta el 3 Y por esa razón No hemos jugado El Uncharted 4 Donde una de las Mejores sagas Que ha creado Sony Junto con Naughty Dog Así que los recomiendo Si pueden comprarlos Cómprelos Están muy buenísimos Próximamente Les traeremos también La 3 Si es que usted Así lo desea Y la 4 Resident Evil Revelations Que también Este Me llamó la atención A mi el juego Vi algunas cosas Ahora para Playstation 4 Nació en 3DS Y Pues bueno También se los vamos a traer Si usted quiere que lo traigamos Otro de los juegos Que no he terminado de jugar O compré su edición especial Tengo sus figuritas El de Sword Art Online Hollow Realization Y si no me creen Aquí está Compré la edición especial Aquí están Ahí están Voy a jalar esto más para acá Y aquí está para que se vean Aquí están mis Mis hermosas figuritas especiales Estas vinieron con este juego Vale Estas dos Esta tanto Esta Como esta Vinieron En el En el unboxing De este juego Vale Que todavía no lo he jugado Por X o Y No sé por qué me he atrasado Si me gusta Lo que pasa es que a veces No me da tiempo tanto De jugar tantos juegos Entonces es otra de las ediciones Que voy a jugar El Rhyme Una historia que me gustó La vi con Con mi streamer Con mi youtuber favorito Que es este Revenant La verdad es que El tipo lloró Y la verdad es que Me gustó A partir de Que vi la última parte O un pedacito del final Me llamó la atención Así que en algún momento Si quieren se los voy a traer Si no de todos modos Se los voy a traer Vale El Evil Whitney Aquí chicos Este quiero hacer una mención especial Porque vi algún Vi algo de los videos De Evil Whitney 2 Y la verdad es que Me llamó la atención Cambió mucho Mucho con diferencia En el Evil Whitney 1 Pero Aquí hay un problema Y tengo un problema Grandísimo chicos Si alguien conoce A alguien que tenga El Evil Whitney 1 Para Playstation 4 Y lo quiera vender Yo con mucho gusto Se lo compro Quiero comprarlo No lo he podido encontrar Ni en ninguna tienda Ni en internet Y las únicas tiendas Que lo venden Lo venden Super super carísimo Si alguien quiere O conoce O lo ha visto En una estantería Este juego Pero la versión 1 Para Playstation 4 Ojo Para Playstation 4 Que me avise Y me comente Y vemos que podemos hacer Y obviamente Le haré una mención Nonífica En el juego Cuando obviamente Lo estén jugando Porque me ha ayudado A conseguirlo Digo si pueden ayudarme Se los voy a agradecer Muchísimo Vale Y tenemos por último Otro de los juegos Que me gusta bastante Me llamó la atención Lo compré por un amigo Y me lo ha recomendado Bastante gente Es el Sleeping Dog Este juego Es más o menos Como el GTA Pero Aquí casi no se van a usar armas Parece ser que Me comentaba La mayoría de la gente Con la que he platicado Que este juego Es más basado en golpes Si puño algo A lo True Crime Si Estará apareciendo En pantalla En este momento La foto de True Crime True Crime Es un juego activo De PC Si no mal recuerdo Y a mi me gustó La verdad Bastante Estaba bastante bien Y si esta es La esencia viva De ese juego Pues quiero jugarlo En algún momento Y quiero traérselos Pero como siempre chicos Ustedes son los que deciden Ya vieron todos los juegos Que tengo Y este Si quieren Algunos de los que no he abierto Que mostré al final Pues adelante De ahí en fuera chicos De ahí en fuera Pues no hay nada más Nada más agradecerles Que hayan venido A ver este video Espero les haya gustado Igual no se les olvide De dejar su comentario Su like Pedirme algunos videos Ya saben que con mucho gusto Puedo ayudarles con los tutoriales Puedo ayudarles Con algunos videos Por ejemplo Tengo pendiente Videos sobre Como Como este Como se llama Como se hacen mis videos También tengo un video Por ahí Que voy a subirles Dentro de poco De que me pidieron Sobre páginas De películas En internet También lo voy a hacer Les puedo ayudar En lo que yo puedo ayudarles Les puedo ayudar Si quieren algún video De limpieza de computadora Si quieren algún video De como usar OBS Que es con lo que estoy grabando ahorita Las cámaras Que componentes comprar De computadora Etcétera Les puedo ayudar Con mucho gusto Ya saben Igual también No se pierdan Dentro de poco Va a estar el video Inicial de mi canal De En algunos videos Ya debe estar apareciendo Del intro largo Y el intro corto De mi canal Y obviamente Presentándoles Que es el canal Por que se hizo Por que existen Los logos Que es lo que espero Del canal Que es lo que espero De ustedes Que es lo que quiero Entregarles a ustedes El horario en que subo Los videos Para que no anden Como locos Viendo a ver Que hora suben video A que hora lo subo También platicarles Un poquito más De mi vida De los juegos Que me gustan De las cosas Que quisiera hacer Y demás Y pues bueno Eso ya lo voy a dejar Para otro video Soy Virme Me despido Espero les haya gustado El video No sin antes decirles Muchas gracias Por haber venido Mis pequeños pájaros Se han llegado Hasta aquí Son unos buenos Pajarunos Que han seguido Este canal 100% Les agradezco muchísimo No sería Casi nadie O no podría haber conseguido Casi nada De lo que está aquí Nada más aclarar Antes de irme De que todo lo que usted ve Por ejemplo En este caso La cámara Cuando estoy grabando Los juegos que tengo Los he comprado De mi bolsillo Youtube no me está pagando nada Lo único que necesito De ustedes Es que me apoyen Con su suscripción Su comentario Y compartiendo Con eso ya usted Me ayuda muchísimo A crecer Y obviamente No se les olvide El día 30 O primero Se va a entregar El premio Y lo estoy diciendo Yo no lo estoy oyendo De una voz Bueno si mi voz Este Se va a entregar el premio A las dos personas Que crearon Este como se llama Su sonido pajaruno No se les olvide Todavía el sorteo El perdón El sorteo El concurso está abierto Así que suscríbase Haga el comentario Cree su sonido Y envíenlo a mi correo Ya me han enviado Por lo menos Dos personas Y pues bueno Acuérdense que el primer premio Son creo 10 dólares O 5 dólares No recuerdo Y uno es 10 Y el otro es 5 Me parece De todos modos Ya lo voy a checar Y si no Pues ya están las bases Y está el video Para que usted lo vea Si no lo ha visto Pues se los dejo En la parte de abajo De los comentarios Para que usted pueda ver el video Y sepa de que trata Antes de terminar También el video No se les olvide chicos Que el día 30 El día 30 Aquí voy a traer esto Que está aquí El día 30 Se estrena My Hero Academias La película Dos héroes Vale En el cine De la ciudad De Villahermosa Los espero ahí Espero les haya gustado Yo si voy a ir a verla Si alguien quiere acompañarme De mi ciudad Que me lo diga Y trataremos de ver Como nos ponemos de acuerdo Y vamos Y disfrutamos un rato De la película Por último chicos Aquí está Mi cuadrito hermoso Sexy Me gusta Me lo regaló mi hermanita Porque yo soy fan De esa serie Y pues ya Creo que es todo Yo me estoy diciendo Desde hace rato Me voy Me voy Me voy No me voy Y entonces Pues ahí nos vemos chicos Espero que les haya gustado el video Nos vemos la próxima Se me olvidó contar Los videos Los juegos Pero bueno Ya usted sacará sus cuentas De todos modos En la portada De este video O en la miniatura Ahí debe venir Voy a poner la cantidad De juegos que tengo Aproximadamente Tengo 33 juegos Así que pues Ya está Eso es lo que querían saber No cuantos juegos tengo 33 Y me faltan varios más Por jugar Y seguiremos teniendo más Y nos vemos la próxima chicos Me despido Yo soy Vir Y portense bien pájaros Consigan y salven Y protejan a su princesa Y nos vemos en el próximo video Adiós Hola amigo Yo soy Vir Si te ha gustado el video Gracias por vernos Dejame un like Si te ha gustado No olvides suscribirte Y no te olvides De checar siempre En nuestras redes sociales Yo soy tu amigo Vir Me despido Y muchas gracias Por habernos visitado Adiós